Hola pilotos como están soy MrSkipper. Y hoy estamos en otro video para el canal. En esta ocasión estamos realizando la segunda parte de abriendo cofres. Quédate a ver todos los premios que me tocaron. Comenzamos. Pero antes les quiero agradecer por la primera parte de abriendo cofres ya que tuvo un gran apoyo por parte de ustedes y espero que este video tenga la mitad del otro. Suscríbete al canal. Sin más vamos a comenzar con los cofres. Muy bien ya saben comenzamos con los de 100 después con los 150 y al último dejamos los de 200. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!